Son las nueve, nueve con dos minutos, ya lo sabe usted, lunes a esta hora de la mañana, mesa de análisis, mesa de debate con excelentes periodistas, con buenos amigos periodistas, usted ya los conoce, y le damos la bienvenida a Mauricio Zapata. Mauricio, muy buenos días. ¿Qué tal, Claudia? ¿Cómo estás? Buenos días, buenos días a la mesa. Gracias por acompañarnos, Rogelio Rodríguez también, muy buenos días. Claudia, buen día, buen día al auditorio, buen día, Mauro. Buen día, Marco. Y Marco Antonio Vázquez, ya lo escuchó usted, también está con nosotros. Marco, muy buenos días. Buen día, Claudia, buen día, Mauricio, buen día, Rogelio, buen día, como siempre al auditorio. Gracias por acompañarnos, y bueno, pues la pregunta obligada, no la pregunta obligada, el tema obligado, y el cual ponemos sobre esta mesa, es pues el arranque de las campañas, campañas federales, y bueno, ¿cómo vieron ustedes el desarrollo o el inicio de estas campañas por parte de los candidatos al Senado, de los diferentes partidos políticos, y por supuesto también a las diputaciones federales? Iniciamos contigo, Mauricio. Pues bueno, vemos una campaña muy intensa, iniciaron intensos. Yo veo a los candidatos del Frente intensos, a los candidatos del PRI duros, a los candidatos de Morena un poco como entre optimistas y confiados, y al resto grises y muy, muy, muy discretos. En el caso del Frente es clara su estrategia, van en contra de Morena, de López Obrador, no ven al PRI como un serio rival, al menos lo vemos entre los candidatos a la presidencia y un poco a los candidatos al Senado, que empezaron, insisto, muy intensos, con muchos recorridos, sobre todo con mucha cercanía a la gente, una campaña de a pie, no están así confiados, aunque hay, como que vamos a ganar, tenemos la marca que nos ayuda, o sea, realmente sí están llegando un poquito a territorio, que es lo que busca la gente, el acercamiento con los candidatos, y andan juntos los dos candidatos al Senado. En el caso del PRI andan separados, cada quien anda por su lado, una Yalil Abdala un poco romántica, y un Alejandro Guevara un tanto duro, un tanto duro en el discurso, no sabemos si la gente le va a creer o no lo que está diciendo, pero ha sido duro, y bueno, Morena parece estar muy confiado, y están, empezaron un poco, un poco flojos, pero los primeros días han sido de mucho trabajo, un poco intenso la campaña, en cuanto a los candidatos al Senado. ¿Intensa la campaña? ¿Así la consideras Rogelio? Yo creo que, pues ha sido un inicio normal, ¿no? O sea, ha sido un inicio como en otras elecciones, apenas son dos días, ¿no?, del arranque de las campañas, y la verdad las cosas que yo he visto, he escuchado las propuestas o los planteamientos de los candidatos, y la verdad no veo nada, 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 es bien estructurado, hablan de puras, hasta ahorita, promesas o buenas intenciones, pero nadie, siguen todos sin plantear una propuesta formal donde nos digan cómo van a resolver el problema, o sea, desde los presidenciables hablan de que van a acabar con la corrupción, que van a acabar con la impunidad, que van a acabar con la inseguridad, pero no nos dicen cómo. El mal ya lo conocemos, ¿no?, la enfermedad ya la conocemos. Exacto, no nos siguen enseñando soluciones, entonces yo creo que en función de esto, nos toca a nosotros los ciudadanos, a los electores, estar atentos a estos 90 días para ver, pues ahora sí, no el que nos prometa mejor cosas, sino el que nos prometa mejor solución. Por ahí debe estar la apuesta del ciudadano, nosotros somos los que vamos a elegir, ahí estamos en campaña, ahí ustedes se van a desgastar en ofrecernos, en bajarnos, ahora sí que la luna, pero nosotros somos los que tenemos que decidir al final. Campañas intensas, arranque normales, ¿cómo las consideras tú, Marco Antonio Vázquez? No, yo vivo en Tamatán, yo no vi nada de lo que están mencionando en la mesa, desgraciadamente para los candidatos, les pegó demasiado a la elección presidencial, creo que se les pegó demasiado a la elección presidencial, que no los vimos en las redes sociales, por ejemplo, y cuando los ves en las redes sociales, los sube el enemigo, o los suben ellos y los agarra el enemigo para destruirlos, no hay propuesta clara, como dice Rogelio, es lo que sale al aire son buenos deseos, es, miren, México va a estar bien, vamos a ser los mejores del mundo, ¿cómo? ¿cuándo? ¿por qué? ¿con qué? No hay forma, y yo no sé si esto sea bueno o malo para la política local, es probable que las elecciones para presidentes municipales, que es una elección más cercana, que la gente sí ve de carne y hueso a los alcaldes, porque sí los puede ver, o por lo menos les recuerda el 10 de mayo cada que se encuentra un bache, o cada que se encuentra un problema de basura o ese tipo, a lo mejor las elecciones de los municipios sí prenden un poco la elección, lo que veo es que todo se está yendo hacia López Obrador, hacia Anaya, hacia José Antonio Mil, y en la medida que les vaya ellos a nivel nacional, es como van a aterrizar los porcentajes de elección en Tamaulipas, sobre los discursos, pues los discursos siguen siendo vacíos, ¿no? Llegamos, vemos a Alejandro Guevara Cobos hablándonos de inseguridad, de violencia, de que ellos no son así, y te regresas dos años atrás y ves, revisas al PRI y todo lo que está diciendo Alejandro Guevara Cobos es lo que era el PRI, lo que el PRI que la gente rechazó, escuchas a los del PAN, y tampoco traen una propuesta nueva, le hablan de que van a eliminar gasolinazos, de que van a bajar impuestos en la frontera, y es una propuesta, por lo pronto el impuesto a la frontera que ya está, que ya es un tema que ya está, y lo de los gasolinazos, pues tampoco hay argumentos para revisarlos, que cómo vamos a llegar a eso, de que se tiene que hacer y se va a hacer, y se puede hacer, lo va a hacer, es una propuesta que ya es urgente frenarla de alguna manera, pero la intención, cómo se la puedes hacer aterrizar al ciudadano, cómo puedes hacer que el ciudadano te diga, pues sí es cierto, necesitamos eso que él dice, es un buen deseo, es una buena propuesta, pero el chiste es hacerle creer al ciudadano que vamos en serio, te insisto, no sé si sea para bien o para mal que la elección presidencial haya arrasado, haya disminuido el impacto de las elecciones locales, pero pues yo creo que el mayor beneficiado de todo esto va a ser Morena, ¿por qué? porque los Morena no los hemos visto como nos imaginábamos que podía ser, a la hora que puedes ganar, no los ves con ímpetu, los ves más... Muy apagados, como decías hace un momento Mauricio, muy apagados, no le arranca la campaña, confiados... Que Mauricio utilizó la palabra correcta, están confiados en el fenómeno nacional, a ver en qué termina todo, y para suerte de ellos, y desgracia de muchos, yo creo que les va a ayudar la ola nacional y les va a ayudar bien, porque veía yo encuestas que no sé de dónde las sacaron, ni he revisado la metodología para decirte, sí puedes hablar sobre ellas, pero en Madero, por ejemplo, un municipio que es gobernado por un panista que hace poco decían, él va a ganar, él va a reelegirse, es una persona que trae algo, trae encuestas que lo ubican hasta 2 a 1 abajo, o sea, 40% contra el 17, 18, 19%, con márgenes de error del 5%, traes 15, 20 puntos abajo del competidor de Morena, que aparte él lo hizo grande, y así como en Madero traen encuestas en diferentes municipios que, ¿qué te digo?, parecen sueños, para nosotros que vemos la realidad social, ¿cómo va a ganar alguien que no lo hemos visto, que no presenta propuestas, que no trae más que formas de destruir lo que tenemos?, ¿cómo va a ser un atractivo al electorado?, pues lo están haciendo, o por lo menos ellos tienen números que hablan de eso, ¿verdad?, de que se vayan a convertir en realidad, es distinto todavía. Ahora, es interesante el planteamiento también de López Obrador, en uno de sus votos está exhortando ahora sí a la población a votar nada más por él, o sea, no nada más por el candidato presidencial, sino también por los candidatos al Congreso de la Unión, o sea, y quieras o no, eso también va a influir en el ánimo del electorado al momento de votar, ¿no?, y eso también les va, ahora sí que agrandar más la confianza que tienen en los estados los candidatos a diputados y a senadores. Sí, porque la verdad es que nos vemos muy confiados. Yo sí veo así a los candidatos de Morena, de hecho, en cuanto, por ejemplo, a los que buscan ser diputados federales, prácticamente no han arrancado, o no se ha visto, incluso, bueno, en el candidato al Senado por Morena, Américo Villarreal y su compañera de fórmula, bueno, empezaron hasta el domingo en un evento bastante gris, mal planeado, mal organizado. Poca gente. Muy poca gente, por eso digo mal organizado, independientemente, yo creo que los eventos políticos no va la gente por convicción, ahí es más el poder de organización que el amor al candidato o al partido, pero empezaron muy débiles, sin discurso, y bueno, el candidato dijo que estaba en segundo lugar y a dos puntos del primer lugar, entonces sí me parece algo, o se equivocó de encuestas y revisó las presidenciales, o de plano lo están engañando, o de plano, pues están mal sus números, y no puede empezar tan flojo y tan confiado y decir, bueno, como quiera, el fenómeno presidencial nos va a aterrizar y vamos a ganar, tienen que hacer campaña y no lo están haciendo, insisto, o también los candidatos a diputados federales de Morena en Tamaulipas, pues bueno, no se les ha visto, salvo uno. Bueno, en el caso de la Tiene Segura, ¿no? No tanto, no tanto, pero lo que nosotros también tenemos que entender, Mauricio, es que los de Morena no necesitan andar en la calle, o sea, no es como los del PRI, no es como los del PAN, que sí tienen que andarle talachando el voto, los de Morena ya lo tienen, el chiste es no perderlo, ¿qué es no perderlo? Pues organizar tu estructura, ¿para qué te desgastas hacia afuera? Si hacia afuera tienes un atractivo bastante grande, al contrario, yo siento que cada que hacen un evento, cada que hacen, cada que abren la boca pierden votos, tienen una terrible forma de ver la sociedad, que la gente de repente le ve una propuesta, ellos dicen, uno, este nos quiere fregar, o estos son iguales, o se parecen mucho a los que ya se fueron, o los que se están yendo. Yo creo que es inteligente de parte Morena lo que hace, por ejemplo, el equipo de Américo, o sea, ¿para qué te desgastas en la calle? ¿Para qué te desgastas en un viernes santo de que todo el mundo andaba en la playa, que todo el mundo andaba en los ríos, que nadie pelaba la campaña? Pero en el caso de Américo y en el caso de Ismael García Cabeza de Baca, están las plurinominales, ¿no? No, 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 no he visto yo las listas. No, no, no. ¿Visten a ellos? No. Las plurinominales, no. Pero te digo, o sea, lo importante para ellos, lo importante para Morena ahorita, y lo estaba revisando yo, bueno, ¿qué tal? O sea, eso es un hecho que no tienen los representantes de Casillas, por ejemplo. Es un hecho que no hay gente que les mueva a los votantes, que también va a ser importante el día de la elección. O sea, si ellos no se aplican en ese aspecto, no se va a reflejar el atractivo que tienen las encuestas a la hora de votar. Y yo creo que lo saben, y yo creo que están aplicados hacia esos temas, más que andar en campaña, que una campaña que aparte les está organizando a López Obrador, y que para la gente y para ellos es más atractivo que López Obrador les diga, voten también por los diputados y los senadores. Yo también necesito que manejemos al país de manera correcta, ¿sí? Que no, la verdad es que a mí me asusta el hecho de que tengamos a López Obrador en la presidencia y que tengamos un congreso también de mayoría de Morena, porque entonces, imagínate, o sea, ahora sí va a ser lo que se le antoja y lo que se le ocurra, ¿no? Sí, como en muchas entidades del país, ¿no? Cuando los gobiernos estatales tienen la mayoría en sus congresos, pues bueno, hacen lo que quieren y lo hemos visto aquí en Tamaulpas por muchísimos años, y lo vimos también en el país por muchísimos años también cuando el PRI tenía la mayoría en el Congreso Federal, y sí, sí debe haber un equilibrio y debe haber una pluralidad, por eso yo insisto en que también los plurinominales no deben de desaparecer, si no se perdería todo ese equilibrio y esa gobernabilidad que de alguna manera se da en las cámaras. Pero bueno, de alguna manera, pues bueno, también los partidos, en este caso Morena quiere tener la mayoría, y si yo difiero ahí con Marco en relación a que, pues bueno, que los candidatos no quieren hacer campaña en los de Morena, me parece que sí, a lo mejor no tan intenso, y puede que tenga razón Marco en el sentido de que calladito te ves más bonito, no abres la boca porque a lo mejor eso te perjudica más, pero sí algún acercamiento, al menos algún anuncio que sepan quién es el candidato de Morena, o me refiero a un anuncio espectacular, a lo mejor algún spot en alguno de los medios, y no hemos visto, yo no conozco a la candidata a la Diputación Federal, por ejemplo, de Morena, y hay algunos municipios en donde no conocen a su candidato a la Diputación Federal, entonces no pueden ser tan confiados los de Morena, ellos creen que ya ganaron, y todavía no, todavía faltan, apenas está comenzando, son tres meses de campaña, y pueden pasar muchas cosas en tres meses, o sea, sí, van arriba, por lo menos el candidato presidencial va arriba en las encuestas, pero eso no quiere decir que vaya a ganar, porque al final de cuentas, pues lleva 18 años en campaña, es lógico que antes de iniciar la campaña constitucional de este año, pues vaya arriba en las encuestas, es el candidato más conocido, pero no pueden estar tan confiados, decir, ah, pues ya ganamos, y tirarse a la maca, creo yo. Yo creo que en el caso de Tamaulipas, Morena no tiene estructura, ¿no?, también, es otro factor, y aparte son novatos en una elección, por lo menos en Tamaulipas, yo, digo, conozco a lo mejor al presidente del partido aquí en el Estado, pero no veo, no sé quién se integra en el comité directivo, y no tienen ninguna experiencia en organizar una elección, tal vez por ahí pueda estar también la explicación de por qué no arrancaron las campañas con el mismo ímpetu que lo hizo el PAN o que lo hizo algunos candidatos del PRI, ¿no? Como esperábamos, ¿no?, como las esperábamos. Sí, porque el PAN es el que trae toda la fuerza ahí, ¿no?, con sus megaeventos en el Estado. Exactamente, el viernes lo vimos así, eran megaeventos el que se llevó a cabo. Tenemos que regresarnos a las elecciones, es cierto que no todas las elecciones son iguales, ni todos los, ningún proceso es igual, pero tienes que regresarte, o sea, acuérdate del PRI de hace tres años, el que traía la estructura, el que veías los eventos multitudinarios, el que veías, eran de qué lado, eran de los PRIistas. Les ganó un candidato que los arrasó en redes sociales, que los arrasó en fuerza, que les empezó a decir lo que sucedía en el Estado y que la gente sabía que era cierto. Bueno, ¿y ahorita cómo los ven en redes sociales? El caso de las redes sociales, yo creo que el PAN no ha entendido que las redes sociales son anárquicas, no entiende que las redes sociales no siguen a los gobiernos, las redes sociales por antonomasia son antigobernistas y no lo han entendido. El PAN se sigue manejando sin sembrar ideas en medios de comunicación formales, sin sembrar ideas, a través de personas que tengan algo de credibilidad con la sociedad y arrastrarlas desde ahí a las redes sociales. Siguen, tú ve lo que suben ellos y después ve los comentarios que se hacen. Las redes sociales no van a gobernar y no pueden hacerte una campaña de un partido en un gobierno. Además, las redes sociales no tienen memoria, o sea, lo que se dice hoy mañana se olvida. Y te digo, o sea, no son pro-gobernistas, no es como si tú te metieras a un café y en el café todos estuvieran diciendo, fíjate que Enrique Peña Nieto es el mejor presidente del mundo, tenemos un presidente que nos está llevando a esto, o sea, no, los cafés hablas de Peña Nieto y te lo destrozan. Hablas de quien esté en una escena o con algo de poder y te lo destrozan. Esas son las redes sociales. Es la plática entre amigos, es la confianza que tienes tú de decirle a quien esté en un gobierno si hace bien o hace mal las cosas. Pocas veces se ve, que tú digas, pocas veces de una noticia que tú subas, pocas veces se ven comentarios positivos mayormente que los negativos. Pues si queremos hablar de este tema, nos vamos a la pausa, son las 9 con 20 minutos y regresamos. Amigos, ¿ya probaron los productos de Mesil? Sí, yo les llamé. Toda mi casa quedó limpísima. Mi auto, muy reluciente. Y sin gastar una gota de agua. Mis mascotas, sin malos olores. La cocina como nunca, le dije adiós al cochambre. Y en mi trabajo, los productos Mesil son la solución. Somos Mesil, cuidamos el medio ambiente. Mesil, Mesil. ¿Y tú? ¿Ya eres cliente Mesil? Porque cuida de mí, Mesil. Hay sonidos que pueden ser los últimos que escuches. Atiende a las indicaciones de seguridad antes y durante tu viaje. No utilices el celular mientras manejas. No tomes alcohol ni drogas. Respeta los límites de velocidad. Revisa tu auto y usa el cinturón. Secretaría de Comunicaciones y Transportes. ¡Los niños somos el futuro del mundo! ¡Viva, viva los niños! ¡Porque su mundo es mejor! ¡Cuida el planeta! ¡Abril Infantil! ¡Ort! ¡Unimos al mundo por medio de la radio! Vamos a las 9 y a las 9 y a las 9 y a las 9 y a las 9 con 21 minutos. Regresamos a esta mesa de análisis, mesa de debate. Decíamos, en relación a este arranque de campaña que han tenido los candidatos al Senado, a las diputaciones federales, por los diferentes partidos políticos en Tamaulipas. Caso concreto en Tamaulipas, ¿cómo han visto, sobre todo, el contenido de los mensajes? Hasta ahorita no, no ha habido contenido. Algunas propuestas no tan claras. El PAN, desde el 2013, ha traído el asunto del IVA en la frontera. Hay que recordar que cuando se aprobó la reforma, aquella reforma fiscal, el PAN votó en bloque en contra de esa situación, incluso protestaron, etc. Entonces, traen desde entonces esa situación y hoy lo quieren plantear de nuevo como una propuesta de ellos. O sea, no es algo nuevo que traiga el Partido Acción Nacional, ahora coligado con los otros dos partidos, que a final de cuentas el PRD se había votado a favor de esa reforma fiscal y ahora va a votar en contra. Bueno, no sé cómo está todo ese relajo. Pero bueno, no ha habido realmente un discurso. En los discursos de los candidatos presidenciales, sí me llama la atención, los cuatro discursos fueron buenos, de alguna manera hasta convincentes. Pero es lo mismo, ¿no? O sea, nos están diciendo de que estamos enfermos y ya lo sabemos. La inseguridad, el problema de la corrupción. Ni la impunidad y bla, 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 bla. Y sí, sí, realmente sí. Entonces, dices, cierto, estamos así, pero ¿cuál es el remedio? Y no nos están, ninguno de los cuatro. Algunas propuestas sí, dices, ay, tienen visión. Pero todavía no, realmente todavía no vemos lo bueno de las campañas. Me parece que todavía falta muchísimo de qué hablar. Y este arranque no nos da ningún, al contrario, ¿no? He platicado con algunas personas y aunque Marco diga lo contrario, me parece que todavía habíamos un grupo muy grande de indecisos. ¿Qué es lo que requiere una campaña para poder prender, Roger? Yo creo que, yo insisto en el tema, yo creo que es lo que requieren los candidatos, y hablo desde los presidenciales hasta los que despieran a una diputación, a un Senado, que sean propuestas serias, porque insistimos, están diagnosticando la enfermedad, pero eso ya todo el mundo lo conocemos, todo el mundo sabemos que estamos enfermos, estamos enfermos de inseguridad, de corrupción, de impunidad, pero nadie nos dice cómo lo vamos a resolver. Y también que queremos empleo, queremos paz, queremos tratea, pero ¿de qué manera se va a llegar ahí? Leí algo de lo de el arranque de campaña de López Obrador. Dice, ninguna persona que se haya enriquecido ilícitamente será aceptada en mi gobierno. O sea, lo vemos en Tamaulipas, cuántas gentes que traen un negro historial por ahí, se sumaron, los sumaron y los cobijaron, ¿verdad? Dice a mí, voy a construir, defenderé a México que aspiramos con mi vida. O sea, ¿tú vas a creer en eso? Yo le he dicho que defendería el peso como un perro, sí. Y luego Anaya dice, voy a actuar con firmeza y dignidad para frenar el tráfico de armas en México. El tráfico de armas que viene en Estados Unidos, porque el 80% de los suministros que se cometen en México son con armas en Estados Unidos. Eso nos ayuda, Anácio, ya lo sabemos. Queremos que nos digan cómo le van a hacer, ¿cómo le vas a hacer López Obrador para acabar con la corrupción, para acabar con la impunidad? O sea, por eso todo el mundo sabemos de qué estamos enfermos. El problema es que nadie nos dice cómo nos vamos a curar. Y el problema todavía más grave es que la gente no tiene propuestas. O sea, generalmente no hay, no necesitas tú mucho para convencer al electorado de que esté a favor o en contra tuyo. El caso de MIR, por ejemplo, tú lo ves en serio, lo ves, has visto algunas propuestas en materia económica, sobre todo que son relativamente viables. Pero la gente dice, pues es del PRI. La gente traece de venganza. O sea, no creas que, si aún así les proponga un gobierno del primer mundo, la gente no le va a creer. Y si le creen, no le va a tomar en cuenta. Y si lo toma en cuenta, como quiera, no va a votar por él. O sea, no es un tema de la persona. No es un tema de cómo hacerle, cómo hay que proponer. Porque en México no he visto una campaña que se haya ganado como propuesta. Lo cierto es que en campañas esas promesas solo las ven como falsas, como falsas promesas. El desarrollo de las campañas, porque han pasado gobiernos y se han apostado por gobiernos distintos. Y la verdad es que sí. Yo confío que ya estamos una sociedad más madura. Yo he insistido mucho en eso también. El punto está en que el ciudadano exija. Exacto. Y que sepamos valorar bien. Yo creo que ya hay más gente, que ya hay gente más pensante, que ya no nos dejamos convencer por la despensa, por el regalito, por los 500 pesos que nos dan la hora de votar. O por propuestas que sabes que no te llevan a ningún... Entonces, lo único que podemos hacer es apelar a eso, a que la gente sea más reflexiva al momento de votar. Y que tiene 90 días para reflexionar el voto, para analizar y ver quién... Ahora sí que es el menos hipócrita que digamos. El menos hipócrita. Sí, a final de cuentas, la campaña de López Obrador ha funcionado desde hace 12 años. El antisistema y meter a la gente que el PRI es corrupto, que el PRI es esto. Y a final de cuentas le ha funcionado aunado a que el PRI, o sea, se pone de pechito también. O el gobierno, el sistema también hace algunas situaciones que dice, ya ven, se los dije. Entonces, lo que tiene la gente, independientemente, me parece que el PRI tiene un buen candidato. Bueno, más bien una persona que podría ser buen gobernante, mal candidato, pero una persona que podría ser buen gobernante. Sin embargo, la gente no está viendo eso. La gente dice, ah, es el PRI, está viendo las siglas y más que votar a favor de, van a votar en contra de, por ese mismo mecanismo o esa misma campaña que ha hecho la oposición desde hace mucho tiempo. Y que les está funcionando y que les podría funcionar en esta elección. Marco, ya para el cerrando. Y además para ganar una campaña con propuestas necesitarías que la política se moralizara, que tuviera moral para que la palabra valiera. Porque además te hacen una propuesta en la que tú difícilmente te puedes meter a revisar números y decir, ah, sí, es cierto. En el caso, por ejemplo, del IVA en la frontera. Nosotros, los que vivimos de este lado, los que vivimos aquí en los estados de la frontera, decimos, pues sí, es cierto. O sea, si es algo que urge, porque te hace más competitivo entre las fronteras, el comercio en esa franja es de miles y miles de millones de dólares y requieres que el país no destruya la economía de esas regiones y un incentivo es quitarles un porcentaje del IVA. Pero de aquí, estoy hablando de aquí hacia arriba. Sí, de la zona norte. De Victoria hacia abajo, ya dicen. ¿Por qué le vas a quitar el IVA a ellos y a nosotros no? Nosotros también somos mexicanos. O sea, ahí existen muchos problemas en ese sentido. Yo veo muy complicado, aunque tenga sueños y aspire ideales para que la democracia en México se vaya perfeccionando, yo lo veo muy complicado. Si no se moraliza este país, no vamos a tener un país en el que el político haga propuestas serias y que la gente a la hora de que lo escuche diga, bueno, eso puede ser real o eso es real o no lo está proponiendo de buena fe. O propuestas concretas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que ganan los memes, que ganan el chiste o en situaciones peores como las que atraviesa este país que puede ganar la sede de venganza del ciudadano que está bastante, que es mucha, que es amplia y que no hay forma o que yo no veo cómo puedan revertirla los candidatos un poco tiempo. Gracias, doctor Antonio Vázquez. Gracias, claro, gracias, como siempre, a Victoria, Mauricio, Rogelio. Gracias, Rogelio Rodríguez. Gracias, Claudia, gracias a todos. Y por supuesto, gracias, Mauricio Zapata. No, a ti, Claudia, gracias al auditorio. Gracias también a usted, al auditorio, gracias por habernos acompañado, habernos sintonizado cortes informativos cada hora, noticiero 12, 12.30 y a las 18 horas a las 6 de la tarde. Gracias a nombre del equipo de ORT Noticias y por supuesto, gracias a nombre del director general, el ingeniero Enrique Cárdenas de la Avellana. Cuídese mucho y que tenga usted un excelente día. Esta fue una producción de Organización Radiofónica Tamaúnipeca. Buenos días.